Hola amigos, soy Arturo Álvarez y bueno, hoy vamos a ver algunos cambios y mejoras que ha incluido justo One Network. Como veis, si ya habéis visto los vídeos anteriores, ahora tenemos más lengüetas en el menú. En el primero comienza aquí, un vídeo muy sencillito de cómo empezar. Con los tres pasos a seguir, enviar el correo de contactos, acceder al equipo de grupo de Facebook para estar atento a las noticias diarias. Y el paso tres comienza aquí tus tareas diarias. Bueno, en la siguiente pestaña tenemos cómo funciona. En esta pestaña y cómo funciona, nuestra compañera Elvira Mermonte nos da una explicación de lo que es el concepto de negocio y los activos. Recomiendo verlo de principio al final. La tercera pestaña, tareas, seguimos teniendo las tareas. Ahora es separado, antes teníamos ranking tareas todo junto y ahora está por separado. La pestaña ranking, donde podemos ver el ranking mundial, todos los afiliados que hay hasta este momento, que son 15.929. Y el puesto que ocupamos, en mi caso, es el 167. En la quinta pestaña, activos, veremos, en esta sección iremos ofreciendo diferentes activos que consideramos pueden ser interés de los miembros. Hadovan Network estudiará y actualizará, analizará para los miembros las características y las circunstancias de los activos. Pero en ningún caso será responsable de la actividad de dicho negocio. Sabemos por nuestros líderes y equipo ejecutivo que ya tenemos un activo y que tenemos dos en mente que se irán activando. Daríamos la foto del primer activo. Y podemos ver un poco lo que es la compañía, el plan de compensación y los productos. Y en la pestaña de simulación, seguimos viendo lo que serían nuestras ganancias. En la siguiente pestaña, podemos ver el alcance de nuestros referidos, los activos y no activos. Y nuestra red. Toda la red que se va complementando. Daríamos una tecla más. Y se extiende toda la red. Y bueno, así constantemente. Constantemente. Bien. Luego la pestaña de cuenta. La pestaña de cuenta que seguimos teniendo la información personal. Luego tenemos la pestaña de soporte, pues aquí tenemos que algo hay comunicado con soporte. Y la pestaña de blog. Hasta aquí este vídeo de las novedades de Hadovan Network. Chao, mi nombre es Arturo Álvarez.